Y ya está aquí como cada semana nuestra compañera Liz Ávila para hablarnos de los Defensores de la Tierra, bienvenida. Hola Yoli, muchas gracias. Hoy les traigo a una guapa actriz que inició su carrera como modelo y ganó muchísima fama gracias a que fue protagonista de los videos de Aerosmith. Esta gran banda, ¿no? Crazy, por supuesto. Exactamente. Entonces, además de ser una modelo, actriz, es una gran defensora de la tierra y es por eso que hoy la traemos aquí para todos ustedes. Vamos a verla. Alicia Silverstone es una actriz y ex modelo estadounidense que ganó fama por participar en varios videos musicales de la banda de hard rock Aerosmith. Su trabajo la llevó a conseguir papeles en las cintas Batman y Robin y ni idea. Pero más allá de ser una cara bonita, Alicia Silverstone es una gran ambientalista y defensora de los derechos de los animales, lo que la ha llevado a adoptar a varios perritos para hacerlos parte de su familia. Su compromiso con los perros y gatos abandonados lo reafirmó fundando un santuario para animales rescatados en la ciudad de Los Ángeles, California. Incluso ha participado en campañas en las que invita a los amantes de los animales a hacerse responsables de sus mascotas. En 1998, Alicia Silverstone se convirtió en vegetariana, pues se dio cuenta de que no podía decirse amante de los animales y comer animales. Esta práctica fue lo que motivó a la actriz a describir el libro The Kind Diet. Se trata de una guía en la que la actriz explica cómo comer bien y bajar de peso, echándole de paso una manita al planeta, pues propone dejar de consumir carne, pescados y lácteos y así terminar con una industria contaminante. El libro sirvió de pauta para crear un sitio web con el mismo nombre y en el que Alicia Silverstone día a día comparte recetas vegetarianas, así como consejos que se pueden poner en marcha en la vida cotidiana para no contaminar el medio ambiente. Esta guapa actriz ha demostrado que la belleza y la ecología pueden ir de la mano sin ningún problema. Para demostrarlo lanzó al mercado una línea de productos principalmente brochas, hechas de bambú, un material sostenible que no contamina. En 2007, Alicia Silverstone causó sensación cuando posó desnuda para un anuncio y video de PETA en el que habla de las ventajas de ser vegetariana. Soy Alicia Silverstone y soy vegetariana. No hay nada en el mundo que me ha cambiado tanto como esto. Me siento mucho mejor y tengo mucho más energía. Es increíble. Estas son solo algunas de las acciones que la actriz ha realizado como parte de su compromiso con el medio ambiente y los animales, sin mencionar que vive en una casa ecológica en la que tiene su propio jardín de vegetales orgánicos. ¡Gracias!